Estos recursos están en función a todas las instituciones que han realizado las diferentes entidades en todo el país. Instituciones que están encargadas de inversión, instituciones como gobernaciones, alcaldías, en fin, todas las instituciones que están dentro del presupuesto general del Estado. Pero reitero, principalmente inversión pública. ¿En qué áreas? Tema productivo, el tema de infraestructura, el tema social, principalmente el tema de salud y educación. El presidente de la Comisión de Planificación de Diputados señaló que la Cámara Baja aprobará el presupuesto general del Estado modificado, donde se incrementa en 1.800 millones de bolivianos para inversión pública, educación y salud, dinamizando así la economía del Estado. El presupuesto general del Estado contaba con 228 mil millones de bolivianos. Este proyecto de ley pasa a la Cámara Alta. Estamos hablando de alrededor de un poco más de 900 millones de bolivianos que se va a destinar a la formación bruta de capital. Y lo importante de esto es que de 228 mil millones que ha sido el presupuesto, ahora estamos adicionando 1.700 millones más. Esto es lo importante. A diferencia de lo que pensaban, que estábamos disminuyendo ingresos, más bien estamos incrementando y estamos destinándolo a inversión pública. Gracias. 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 Gracias.